Ok, ahora que ya sabemos el ciclo de las sandías, ¿qué te parece si hacemos unas sumas de frutas? Fíjate bien, ¿te acuerdas de la clase de ayer? Bueno, los que tuvieron la oportunidad de hacerlo ya, vimos cómo es, por ejemplo, 3 plus 2 is equal to 5, ¿ok? So, please prepare your notebook, prepare your pencil, and copy the date. Let's go. Ok, copy the date on your notebook. Remember, you can pause the video and go back or go in. And we are going to do ads. Si quieres, puedes hacer los dibujitos. Si no quieres hacer los dibujitos, no es necesario, solamente sí es importante que pongas los números, ¿ok? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 apples, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 apples. Ok, 3 plus 7 is equal to... a ver... 3 plus 7 is equal to... Tú que ya estás en segundo, yo sé que sabes perfectamente que es mucho mejor y más práctico sumar las que son menos a estas. Es decir, empezar por el número más grande, que es 7 plus 3, que al final es lo mismo que digas 3 plus 7 is 7 plus 3. ¿Por qué? Perdón, el resultado va a ser igual, ¿ok? Entonces, we have 7 apples and 3 bananas. So, how many food in total? 7 plus 3... 7... 8... 9... 10... 10... 10... Very good. Ok, this is the example. Let's go for the other one. Ok, here we have oranges and kiwis. How many oranges do we have? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 9 plus 1, 2, 3 kiwis is equal to... How many food? 9 plus 3... 9, 10, 11, 12. 12 fruits. Very good. Let's continue with the other one. Ok, now we have watermelons and coconuts. Ok, how many watermelons do we have? 1, 2, 3, 4. 4 watermelons. Plus, how many coconuts do we have? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 coconuts. How many fruits do we have in total? Ok, we have 6, 7, 8, 9, 10. 4 plus 6 is equal to 10. Or 6 plus 4 is equal to 10. Very good. Let's do one more and the last one. Ok, one more and the last one. Ok, here we have it. Pears and pineapples. Yes? Bueno, más o menos, chicos. No crean que soy experta en dibujar. How many pears do we have? 1, 2, 3, 4, 5. 5 plus... 1... How many pineapples? 1, 2, 3. 5 plus 3 is equal to... How many fruits? 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. 8 fruits. Yo sé que esto para ti está súper fácil porque tú ya eres de segundo y ya eres súper inteligente y ya te sabes todo esto, ¿verdad? Pero es la primera vez que lo haces en inglés, tal vez. Entonces, poco a poco vamos a ir aumentando. Okidoki. Very good, kids. So, this is all for today. The class is over. The time is over. The class is finished. Goodbye. See you next class. Bye. Bye. Bye.